hola chicos y chicas os acordáis en el video que hicimos un unboxing de la panadería pues hoy vamos a hacer un unboxing de la tienda de donuts que pienso que va muy bien para la panadería porque como veis hay algún hueco vacío y podemos colocar el puesto de los donuts la mamá oso con todas las figuras esto que parece ser un mostradorcito y esta cosa de aquí que se le va a poner todos los donuts y todos los artículos de bollería vamos a empezar a quitar los plásticos como veis también tienen los plegables que son en unas cajitas para meter los donuts y también una especie de mantelitos para poner supongo que aquí ahora lo veremos vamos a empezar a montar todas las cajitas hay que ir quitando con cuidado para que no se rompa ningún pliegue y se va pegando hasta tener la forma de una cajita como pone aquí en la caja que sería más o menos esta formita vamos a empezar a plegar y bueno chicos ya tendríamos una cajita hecha vamos a tocarla por aquí y vamos a colocar las demás cositas ya no qué vamos a enseñar ¡Suscríbete! 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 Mirad, chicos, cómo ha quedado la tienda de donuts en la panadería. Ha quedado todo muy completo, como veis. Y aquí hay las pequeñas cosas que verían con la tienda de donuts. Dos platitos. Aquí para poner un donut y aquí, pues, para poner más comida. Dos pinzas, dos tazas, este recipiente. Este mostrador. Este calentador de agua. Esta teterita. Y aquí tenéis el mostrador con la mamá osa. Vienen dos tipos de donuts por... Vienen dos donuts por cada tipo de donut. Dos muffins y dos palitos que parecen como churritos. Y nada, queda muy bonito con la panadería. Sin duda, la mamá eriza. Tenía que estar muy contenta porque va a recibir ayuda de la mamá oso. Y bueno, chicos, este ha sido el vídeo de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!